La muerte de su club Hoy, a 46 años de su partida, tampoco queremos que sea su muerte la opción que nos convoca, sino más bien el recuerdo de su vida. Una vida marcada por el sacrificio, la honradez y la constancia. Una vida que su poder y entender al club como un lugar de encuentro, de formación, de educación y desarrollo, más allá de los logros deportivos. Respechando el ingreso, impide a la institución como si de un título se tratara. Vamos a dar el comienzo de este nuevo aniversario del fallecimiento de don José Amatitani. Don Pepe. Una vida que se encargo de plantar con mis propias manos, la semilla de lo que hoy es una institución. En madera, en lo deportivo y en lo sociocultural. Y que no solo trascendió las fronteras del barrio, sino que supo darle la vuelta al mundo. Un hombre que ha marcado en la historia lo mejor, ¿no? La mejor producción de un dirigente. Y él se ha destacado en épocas donde había dirigentes de gran talla, ¿no? Como el de Boca, Armando, Oliver, pero él fue el que superó todas las alternativas y fue proclamado el día del dirigente en homenaje al fallecimiento también de don José Amatitani, que nos llena de orgullo, por supuesto. Misión, fe, trabajo, sacrificio, honestidad, más la pasión que le ponía todo. Bueno, ahí está el resultado de lo que él hizo durante su vida y de lo que le dejó a la comunidad y lo que nos dejó a nosotros, los del oeste del Gran Buenos Aires, de la capital federal, ¿no? Que pudimos disfrutar el club en su plenitud. Un orgullo que don Pepe haya sido presidente de Vélez, que hoy por un presidente de Vélez se festeje el Día del Dirigente Deportivo. Él nos hizo la casa, ya cuando era el fin de su vida nos dejó un campeonato que tanto mi viejo, mi abuelo, les habían reclamado. Y después, bueno, vino una camada de directivos que se dedicaron a priorizar un poquito lo deportivo, hicieron crecer mucho a Vélez, hoy lo vemos. Pedirle que nos ayude desde el cielo, como siempre estuvo presente en Vélez, a que nos ilumine a encontrar las medidas justas para llevar a Vélez a la normalidad que se merece. Todo eso que él tenía de empezar desde abajo, ¿no? A sus ideas, porque eso era lo mínimo, a después sus ideas y cómo las seguías, cómo las perseguía y cómo las terminaba, yo creo que nos marcó un paradigma a todos. Y lo seguimos, lo seguimos no solamente como dirigentes de Vélez, sino que yo lo empleo mucho en mi vida privada. Yo digo que sin él no podríamos haber hecho nada, porque no teníamos ni dónde jugar. Él hizo el Estadio S, después se modificó, se fue allornando a los tiempos, hoy por ahí necesita otra modificación, que de hecho algunas cositas se están haciendo y está bueno, pero si no hubiésemos tenido el Estadio y el Cemento no teníamos dónde apoyarnos. Hoy Vélez nos pide honrar y continuar con el legado de Don Pepe. Carácter, paciencia, austeridad, criterio. Conductas que puedan resumirse en la madre de las virtudes, prudencia. Y de verdad, que este hombre nos ilumine para encontrar el camino justo a que sea la felicidad de los socios hinchas de Vélez. Vamos en busca de eso y que nos aguanten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!